Empezo a hacer el directo y justo me da una tos horrible de muerte Bueno, puedes ver que alguien se conoce, no creo, porque ya es tarde Pero bueno, voy a empezar el cuento Todo empezó el lunes, no, el martes, algo así Que decidí venirme esta semana a Puerto la Cruz El primer problema fue que no había efectivo por ningún lado Nadie quería hacer avances, nadie, o sea, el problemón para hacer avances El problemón porque los bancos, el cajero te da 10 Y dentro del banco te dan 20, o sea, 30.000 bolívares que no es nada El peor Después, el miércoles, primero tuve que madrugar, me pararon a las 4 de la mañana Super muerta, me acosté a la 1 y me paré a las 4 Entonces voy al terminal y hago un colón Y entonces desde que llegué, que sí, que no, que a lo mejor había para expreso Que a lo mejor sí, que a lo mejor no Entonces hice mi cola y como a las, no sé, 8 de la mañana Que la tipa se designó Ella le dio la gana de llegar a su trabajo Porque ella de paso llegó, dijo hola y dijo me voy a desayunar O sea, ella llegó a la taquilla y como que prendió la luz Nos vio todos en la cola Y no, me voy a desayunar Y se esperan ahí media hora más O sea, después para nada porque Para decirnos, no, no hay salida para Puerto la Cruz No hay salida Entonces yo como que, yo rayos, que fastidio, que ladilla Tuve, me paré a las 4 de la mañana para hacer esa cola Para estar hasta las 9, no sé, ahí Ajá, llegué a mi casa como a las 10 Llegué a las casas a las 10 Horrible, entonces viene y nos dicen Que no, que es un problema porque no están saliendo Porque ellos quieren cobrar más Y el terminal no les dejan cobrar más Sino que, o sea, el pasaje está en 35 Pero ellos quieren cobrar como 45 Algo así Y ellos no les, ellos tienen el precio regulado Entonces nadie quiere salir Entonces tampoco salen para coro De coro tampoco salen De ningún lado salen Entonces la única forma de llegar era escala Entonces yo me vine con mi prima Entonces cuando estábamos en punto fío De repente que su papá le dice Tú no te vas en escala porque te puede pasar muchas cosas Yo, el otro problema No la querían dejar venir conmigo y iba a tener que viajar sola O sea, lo que hicimos Fue que dijimos No, nosotros vamos al día siguiente Y vamos y hacemos nuestra cola por el ciboleto Y si no nos vamos a escala La mentira Hicimos nuestras maletas y agarramos todo A las 6 de la, no, a las 6 de la tarde no A las 4 de la tarde Cayendo el palo de agua en punto fío O sea Y se me fue la luz Y yo fui a visitar a mis amigos antes de irme Paso un rato con ellos Tocando guitarra y tal Despidiéndome de ellos O sea, como a las 6 me fui para mi casa No había luz Y yo dije, no bueno Me voy a acostar a dormir Y cuando me pare Cuando llegue la luz Me voy a parar y voy a terminar sin mi maleta Me paré a las 3 de la mañana Y no, no había luz O sea, pasé desde las 6 hasta las, no sé Me vine para Me fui al terminal y todavía no había luz O sea, llegué al terminal y tal Y nos montamos en el bus y tal Ya, montaba para Valencia Y entonces estábamos El bus primero de punto fío a Valencia Se iba matando Saludos paranita, bella, te amo Este, íbamos para Valencia Y el tipo, el chofer se iba matando Matando, matando O sea, el tipo, no sé Se estaba cagando Desde que salió de punto fío Se estaba cagando hasta llegar a Valencia No sé, estaba loco Entonces, a todo lo que pasaba Le pitaba Y todo lo rebasaba Y, o sea, el tipo realmente estaba loco O sea, yo decía Dios, me voy a morir Y todo lo que yo decía era eso Y mi almohada Y yo decía, voy a dormir Porque si muero Muero dormida por lo menos Y no, no, no siento nada O sea, llegamos a Valencia Llegamos a Valencia Con las maletas Todas O sea, imagínense Dos mujeres Con dos maletas Que pesaban más que ellas Más cartera Más bolso de mano Más un morral O sea, éramos un desastre Más una almohada Cada una Y cobija Porque pensábamos Que el bus para Valencia Iba a tener aire Y no, no tenía aire Entonces Llegamos a Valencia Y entonces Toda la gente fea Y que Coro, Varinas No sé qué Valencia Caracas Y tal Gritando Todo el mundo Peleándose Entonces cuando íbamos Entrando al terminal Un tipo nos dice Que Puerto de la Cruz ¿Para dónde van ustedes? ¿Qué tal? Y nosotros Bueno, nosotros vamos Para Puerto de la Cruz Las locas Las confiadas Las iban a secuestrar Entonces viene el tipo Y nos lleva así Como para donde venden boletos Y nos dice Son dos Tienen que cancelar aquí ¿Qué tal? Que no sé qué Y nos llena unos papelitos Y unos talonarios Así que pone su nombre Pone dos Y pone Puerto de la Cruz Una broma así Y nosotros le cancelamos Porque nosotros De locas Confiadas Que Ay, toma Buscando que nos mataran Y nos sentamos Y entonces Viene el señor Que nos dice No, quédense aquí Que a las dos y media Porque llegamos como A las doce Once Y piquito Llegamos a Valencia Nos sentamos pues Y viene un tipo Un señor al lado Y nos empieza a meter Cizaña Nos empieza a decir ¿Ustedes cancelaron? Y nosotros Sí Nosotros cancelamos Y viene y dice Ay, yo no cancelé Yo no cancelé Porque Uno no se puede confiar Y nosotros así como que Verde Entonces viene el tipo Y se desapareció O sea, el que nos vendió Los tickets Se desapareció así Así de repente Nos llega un tuqui feo Así con su colar Su koala Aquí al lado Su camisa así De vestir fea Y así El pelo feo Y nos llega Y nos dice Ustedes Ustedes Ya les dijeron Que era sin aire El bus Y yo como que ¿Por qué nos dice eso? ¿Cómo sabe él? ¿Qué pasa aquí? Y entonces viene y dice Mira, el chamo Que los atendió Me dio el dinero a mí Y nosotros como que O sea, el tipo Se desapareció Perdón Dejó a alguien más ahí Que lo podemos ver Y vigilar ¿Qué pasa? Entonces se hicieron Las dos y media Y seguíamos ahí sentadas Y entonces yo como que No chama O sea, se hicieron la una Entonces de paso Yo sin batería Mi prima sin batería No había donde cargar el teléfono Hasta que encontramos Un kiosquito Que nos cobraba 500 bolívares Por dejar el teléfono Ahí cargándose Entonces ahora los conectamos Y nos dieron Que era un oritokio No sé Uno de esos del gobierno Esos que se llaman Ori algo Algo así Entonces nos dice Que es uno de esos Y yo voy a la taquilla Que dice Ori no sé qué cosa Y le digo La chama Y yo veo que Así en el vidrio Dice así como que Los horarios Dice como que Dos y media Tres Ocho de la noche Y nosotros como Yo veo Yo veo El ore Y yo le digo Mira chama Este El bus que sale Las dos y media No ha salido Y me dice No chama Ese ya salió Quien te vendió Vendió boletos a ti Y yo Ay cagadísima Nos estafaron Y entonces yo vengo Y me dice Para ver tu boleto Y yo me devuelvo Porque lo tiene Alexandra Y yo me devuelvo Y le digo Chama Ahí la gorda esa Que atiende Me dijo Que ese bus ya salió O sea Y entonces viene Y todos esperan los ojos Los que están sentados ahí Y entonces ella me da el ticket Y yo cuando voy llegando De la taquilla Uno de los tipos Fue eran como cinco tipos Que gritaban por toda la cruz Y todos se conocían Entonces cuando voy llegando De la taquilla El tipo me para y me dice Flaca ¿Qué pasa? Y yo le digo No chico Así toda inocente Le digo No chico Es que yo pregunté En taquilla Que por el bus Y me dijeron Que ya salió Y me dice No chica Es que ese es uno habilitado ¿Qué tal? No te preocupes Chama Que no sé qué Este Vete Vete a sentar Ese ya va a salir Es que el chofer Se está bañando Y entonces antes de eso Un tipo me dijo No vamos a esperar Que este Lleguen once personas Para que arranque el bus El chofer es ese Que está sentado ahí Pero o sea Estaba sentado Un tipo Vestido normal Así como de X No sé Ni siquiera yo dije ¿Cuál es el chofer? Porque no lo reconocía Y entonces Nos sentamos Tuvimos hasta la una y media Este Sentado esperando Y de repente Ya el tipo Y que ya nos vamos Y yo como Ah ok Entonces Mientras estábamos sentados Nos hicimos amigo De un colombiano Que el tipo No sabía Donde estaba parado Él no sabía Donde estaba parado Y entonces Se peleaba con la mamá Todo el rato Era muy gracioso Entonces Lo estábamos acosando Yo me acuerdo O sea El tipo fue como Compró unos pequeños Y entonces Sacó una paca de billetes De 100 así Y se le pegaron Como tres malandros Atrás Y que No chamo Yo pago con punto Y tú dame el efectivo Que tal Nosotros somos guardias Que no sé qué Y el chamito Cagaísimo 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 Y él y como que No Llegando a Venezuela Me atracaron Que tal Y yo Ay la pena O sea La gente viene a Venezuela Y la atracan entrando Y entonces viene y me dice No bueno Me robaron peso Pero me robaron muy poquito Y yo le digo Ajá Y cuántos al cambio Y me dice No me robaron un millón de bolibras Y yo como que Ah Te robaron bastante Y él como que Ay pero yo no sabía nada Que tal Bueno Siguiendo el cuento No El tipo nos dice De cuatro en cuatro O sea Viene y dice Cuatro personas Vamos a llevarlos al bus Y después venimos Y buscamos cuatro más Y yo dije No aquí fue Nos mataron Nos secuestraron Nos quitaban los órganos Entonces Cuando vamos al bus El bus era Un Un trancerca O sea Era un bus de esos De esos que van a A coro De punteo a coro Que son de esos feos Que Que montan como mil personas Y se tardan mil horas En llegar a coro Se tardan como dos horas Una hora más Y era un trancerca Un Un encaba Feo Sin aire Nada horrible O sea Yo sentía que estaba como Esas películas Donde trafican A la gente de México Estados Unidos Y entonces Y en el tipo Y Primer Dice No no vamos a montar Las maletas de atrás Las vamos a montar En la parte así De atrás Del bus O sea No por detrás Sino como Donde están los asientos En las escaleras de atrás Por donde La segunda puerta Y yo como que Y entonces El tipo arrastrando así Las maletas Y las metió por chacos Y nosotras así como Mi maleta Mi maleta Mi maleta Y entonces Ajá Solamente habían Como doce personas En el bus Entonces ajá Yo me senté En dos asientos Acomodé mis almohadas Tiré mis coroteras Y mi prima Se puso en el otro asiento Pues Entonces Vamos Arrancando Y cuando vamos Arrancando Se están peleando Como por plata Los choferes Y que No que cuenta Que no voy a arrancar Que tal ya Después Cuando salimos E íbamos En Valencia saliendo El tipo nos dice Y que Mira si nos paran Al cabala Ustedes digan Que van para Maracay Y que le estamos Cobrando mil O sea que está muy barato Porque para ir a Maracay Cuesta mal Más Y entonces Yo como que le digo A mi prima chama Que fue Nos van a matar Nos van a vender Los órganos Nos van a prostituir Por ahí Nos matimos En este peo Ajá Es la hora que vamos a hacer El buzo iba como Estartalando Esa vaina iba así Como de Iba todo el camino Así como Entonces De paso Iba como una tortuga Cuando pasamos Maracay Yo digo Yo le Al frente se sentó El colombiano Y al lado Taba mi prima Y el colombiano Echando chiste Y entonces viene Y dice Que No parce Pa donde va esto Que tal Y entonces yo le digo Ale ya pasamos Maracay Si nos para el Alcabala No podemos decir Que vamos para Maracay Pues porque Ajá Ya lo pasamos Van a decir Que vamos Ajá De paso de eso Este Hicimos parada En Caracas Hicimos parada En Caracas Y entonces El tipo se bajó Y yo le dije Chamo Y cuando vamos A irnos pues O sea Vámonos Vámonos Ya fui al baño Ya cargué mi teléfono Ya me quiero ir Y entonces viene El tipo dice No vamos a cargar gente aquí Entonces Depende de cuánta gente Esperemos Es que el chofer viene Que tal Entonces El chofer Tenía una pinta De malandro Así horrible Salido así como Parecía de las margaritas De las margaritas Entonces Súper amargado Si le preguntabas algo Ponía una cara de culo Así horrible Entonces Ajá En Caracas Se montaron como Tres personas Algo así Entonces Después Este Se le dañó algo Al caucho O sea La travesía Eran Las seis De la tarde Cuando nos dijeron No eran las cinco Cuando O sea Ni sabíamos Donde estábamos paradas Porque nosotros Estábamos como que Donde estábamos Todo lo que vemos Es monte Nos dijeron Y que No bueno Este Estamos por No me acuerdo ¿Cómo se llama? Pero es San José De algo Entonces viene y dice No Estamos por aquí O sea Que nos faltan Cinco horas Para llegar Y yo estaba así Que me moría Dios mío Voy a llegar A las diez De la noche Esa vaina O sea Yo estaba muerta Del cansancio O sea Yo no soportaba Más estar en el bus Ya no soportaba nada Alexandra Que es mi prima Estaba inquieta Terrible Heladilla Todo lo que Podrías imaginar Y yo Dios mío Ah Ah Y está Estando la vida Entonces Cuando íbamos Más adelante El tipo viene Y vamos pasando Al cabala Y nos dice Que Nos iba Nos iba a parar Pero no nos paró Gracias a Dios No nos paró Ningún al cabala Y entonces viene Y nos dice Cuando vamos pasando Nos dice Si nos paran Dice que somos Un expreso Y yo como que Y entonces todos Dijimos Y que ¿Expreso para dónde? Y el tipo No sé Este Digan Digan que vamos Para la playa Y yo como que No sé Los gochos Los gochos Que somos Dos familias Todos nos parecemos Todos La locura Nos vamos En un expreso Para la playa Entonces Después El tipo No nos quería decir Por dónde estábamos Entonces me decían No estamos en Barcelona Estamos en Barcelona Y entonces Nos faltaban como Dos horas Para llegar Por toda la cruz Y de Barcelona A por toda la cruz Son como 15 minutos 20 Algo así Entonces Recuerdo que El tipo No nos decía Dónde está Decía así como ¿A dónde van ustedes? ¿Qué tal? Que no sé qué O sea Amargadísimo Entonces Luego de eso Llegamos A las 11 Y mi tía Estaba bravo Porque nosotros Me acuerdo que Mi prima le dijo No nosotros Ya estamos en Barcelona Y mi tía Se fue al terminal Así como que No vean para los lados Tengan cuidado Porque el terminal De aquí es peligroso Y entonces Se arrechó Y escribió así Por el grupo Y que andan Con una mamadera De gallo ¿Qué tal? Que no sé qué Entonces a la final Llegamos como A las 11 de la noche Mamá Cansada Y sobrevivió Sobrevivimos A ese bendito viaje Pero por fin Estamos aquí Y bueno Fue rico Fue rico Al fin llegar aquí Después de haber salido Desde las 4 de la mañana De mi casa Sin luz Sin nada Y pasar todo ese trabajo De saladilla Y por fin Llegar aquí Por cierto Los baños De todas las paradas Eran horribles Asquerosos Y entonces El colombiano No se creía nada Él no creía nada O sea Él como que Él no sabía De la escasez De que la gente Comía en la calle Se comía la comida En la calle Y tal Y la broma Ay mira Aquí está Alexandra Olis Olis En directo Acá salir del baño Ella se baña 5 veces al día Se acaba el tanque Y el agua caliente Y bueno Ese fue el cuento Del maldito viaje Chais Buenas noches No se cancela